Joder, no No Estaba ahí tan cerca, a la primera casi, o sea Después de haber practicado esa última parte, ya iba, ya iba Ya iba y me lo comí Joder El retraso mental Es poderoso Joder Mira Me, os, me, ya, oh, ye, ah Of, joder, joder Me, que, joder, me cago en la puu No Así no Es que Lo que más me jode en esta vida es no morir en el modo práctica en un sitio y que después me coma algo y no sepa cómo lo he hecho Porque si en el modo práctica no te lo comes no estás pendiente a comértelo luego Hostia Ah, ah, joder ¿Qué hago, chavales? ¿Qué? ¿Qué hago ahora? No sé Rompo el ordenador, parto el ratón otra vez A ver, qué He intentado evitar esa puta mierda Todas las prácticas que he hecho lo he intentado evitar, lo he intentado evitar y nada Le he dejado pulsado de más Sepolas A ver, lo he intentado evitar, así Esa es ahora Por la cuenta ¡Suscríbete! 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 ¡Pedazo de demon, chaval! Es que me encanta este puto demon, os lo juro. Me encanta la velocidad y la velocidad por 4 me encanta. Me encanta como le queda. Y el ritmo y todo, de verdad. Un GG enorme por este... por este creador. ¡Uh! ¿Medium o Easy? Es que yo creo que Medium. Por la velocidad por 4, porque sorprende un poco ahora ya. Ahora que estamos en el principio de la velocidad 0. Demon increíble. Lo quería traer y aquí está. Aquí está. Hotland de Menhu o como quiera que se le llame. M3NHHU. Como quiera que se le llame. GG.